Mundo infinito Mundo infinito Lejos de aquí Mundo infinito Voy a vivir Mundo infinito A resistir Mundo infinito A ser feliz Mundo infinito Lejos de aquí Mañana serás mejor que hoy Sembrando el camino Superación Abriendo el ajayú Con mucha acción La rebeldía está en el corazón Levántate Mantén la fe Levántate Aunque hay que caer Levántate A saber perder Levántate Para trascender El infierno Está plagado de demencia El infierno Se encuentra aquí en la tierra El infierno Te desgaja cuando vuelve El infierno Te llega de mierda Te pierdes Reencuéntrate Y si te mueres Redaceré Y si comprendes Podrás creer Que todo en la vida Es para aprender Y si te pierdes Reencuéntrate Si te mueres Reina Y si comprendes Podrás creer Que todo en la vida Es para aprender Vamos a luchar Sin claudicar Vamos a luchar Hasta el final Lograr los sueños Ser verdad Batallar Pelear Por felicidad Agárrate Bien fuerte Aférrate Al consciente Mantente En el presente De manera lucida Y coherente Sé consecuente Go Go Séte valiente Yo Yo Sé diferente Ya Ya Aunque te cueste Na 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 Sé consecuente Go Go Séte valiente Sé diferente Aunque te cueste Na 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 Modifica tu pensar Erradica el venal Autoestima Bienestar Son las claves De la libertad Actitud espiritual Beneficio De bondad Destruyendo La maldad Que nos hace Bien pecar Siente En tu destino Lo que es digno Vive Saludablemente vivo Abrázate al cariño De tus seres queridos Aléjate Del mal humor Y busca ya La sanación La clave a todo Es el perdón Santa alegría De superación Duros Tiempos Han tocado Densos Movimientos Esos raros Chancos Que se han quedado En el lado equivocado Si tú quieres Limpiarlo Al espíritu Brindado Tómame De la mano Siente Que somos Sagrados Mundo infinito Voy a vivir Mundo infinito A resistir Mundo infinito A ser feliz Mundo infinito Lejos de aquí Mundo infinito Mundo infinito Mundo infinito Mundo infinito